¡Suscríbete al canal! ¿Por qué mejor no estudiamos las clases? Ay, mejor no vamos a comer. ¿Por qué mejor no vamos a la biblioteca y aprovechamos este poco tiempo que nos queda? Mejor vamos a la cafetería, comemos un poco y luego ya estudiamos. Bueno, yo sí me voy a la biblioteca porque en la cafetería no me concentro. Nos vemos luego. Ya, bueno, entonces. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya está lista para el examen? Sí, he estudiado un poco. Va a ser fácil, así que es normal. ¿Vamos? Sí. El examen ha estado fácil. Bueno, la verdad, si hubiera estudiado, creo que hubiera salido mejor. Te dije que estudiáramos. Sí, pues. No desperdices tu tiempo. Estudia cuando tienes que hacerlo. ¡Sé responsable!